Bienvenidos otra vez y muchas gracias por asistir. Yo soy Eusebio, secretario de formación de la Federación de Enseñanza de CGT y os voy a presentar a Jaume Martínez Bonafé, de la Universidad de Valencia. Bueno, ha trabajado 10 años como maestro y después en la universidad hasta su jubilación, pero sigue ahora activo, imparte charlas, colabora con revistas educativas y nos va a hablar de la educación como emancipación, es decir, hacer una educación emancipadora. A mí me viene a la cabeza aquello de instruíos y seréis libres y nada más. ¿Cómo se traduce eso en el aula? Pues eso nos lo cuenta Jaume. Muchas gracias, Jaume. Muy bien. Buenos días a todos y todas. He de empezar confesándoos que para mí es especialmente emocionante estar aquí esta mañana porque siendo muy joven empecé a militar contra la dictadura en una célula anarquista de aquellas, también lo he de confesar todo, de aquellas que decíamos ni Dios, ni amo, ni cenete. Yo creo que me hice maestro por culpa de Ferrer y Guardia, pero también cuando empecé a descubrir que no solamente hubo aquí una guerra, también una revolución, descubrí la experiencia de la CENU, de Puchelías y de toda la propuesta anarquista vinculada con las escuelas públicas y populares. Y creo también que mis inicios en lo que podríamos llamar una conciencia de clase tuvieron que ver con un libro, La historia del anarcosindicalismo español de Gómez Casas, que editó la editorial CIC, si no me equivoco, o aquel libro de Diego Abad de Santillán sobre el anarquismo español, que si no recuerdo mal lo editó el Ruedo Ibérico, una editorial muy potente que había en París, cuando todavía aquí no podíamos leer si no era buscando en las librerías de trascienda. Así que de pronto me siento en un espacio de reconocimiento y también de homenaje. Yo cada vez creo más que las biografías son muy importantes. La biografía como proyección pública de un proyecto político. Y bueno, pues eso, que estoy especialmente reconocido en poder estar aquí esta mañana. Lo que voy a plantearos, no creo que os descubra nada. No voy a inventar nada nuevo, creo. Pero, si en todo caso, intentaré recuperar memoria, hacer memoria, buscar las raíces, volver a las raíces, regresar a la raíz de lo que ha sido, de lo que ha constituido un pensamiento crítico, un pensamiento libertario, un pensamiento de cómo podíamos desde políticas de emancipación construir un proyecto educativo que sirviera para la emancipación de los seres humanos. Lo de los desafíos es un poco pedante, porque ¿quién seré yo para desafiar? Pero nada, ¿no? Pero de todos modos, sí me parecía que al menos había unas cuantas cuestiones que valía la pena poner sobre la mesa. Yo os he traído estas cinco. Hay muchos otros desafíos que nos encontraremos, obviamente, por el camino, pero me parecía que era que como mínimo podíamos pensar estas cuestiones. ¿Qué significa educar con sujeto, desde el sujeto, por el sujeto? Sujeto individual, pero también sujeto colectivo, sujeto político. ¿Cómo hacer la educación verdaderamente educativa? ¿Cómo entrañarla? ¿Cómo situarla en el territorio, en las diferencias, en lo que nos pasa? ¿Cómo hacer la pública, pero también popular? Nosotros en el país valenciano decíamos pública, popular y valenciana. Bueno, vamos a empezar con la primera cuestión. Que es la que, bueno, sí, claro, todo esto, las diferentes cuestiones, sujeto, emancipación, entrenamiento, etc. Todo eso tiene unas traducciones en el aula, con unos saberes, con unas propuestas sobre el currículum, etc. De eso intentaremos hablar al final. Vale, vamos a la primera cuestión. Para plantear esta idea de la educación con sujeto, yo voy a echar mano de un texto que escribí hace mucho tiempo y que publiqué en la revista Cuadernos de Pedagogía, porque aunque tiene que ver con mi biografía personal, con las historias que me pasaron a mí siendo maestro, siempre me ha gustado plantear el debate desde el texto. Os voy a leer cómo lo explicaba entonces. El texto se titula Ramón y dice así. Ramón tenía nueve años cuando yo era su maestro en la escuela pública de la Pobla de Baibona, allá por el final de los años 70. Aquel niño de cabellos revueltos y rodillas marcadas por los golpes del juego y las aventuras de los huertos estaba prematuramente etiquetado como un desastre, como un fracasado escolar. Así me lo presentaron los colegas. Ya verás cuando te toque Ramón. Así lo certificaba el libro de escolaridad, todo manchado. Y así parecían percibirlo la familia. Es que Ramón y los vecinos y los amiguitos también, ¿no? Yo con Ramón. Sin embargo, muy pronto Ramón empezó a ser un niño muy admirado por sus amiguitos y amiguitas de la clase y desde luego también por su maestro. Todos y todas esperábamos ansiosos cada mañana que se abriera la puerta del aula, claro, con unos minutos de retraso, y apareciera Ramón. El chaval sacaba de su maltrecha mochila un papel arrugadito que a menudo adornaba con alguna mancha de aceite, subía la tarima de madera que algún día fue territorio exclusivo del maestro y se ponía a leer. Entonces salían de aquel papel las historias más hermosas, más imaginativas y más divertidas que ustedes puedan suponer. Todos y todas nos quedábamos en silencio, atentos y expectantes y poco a poco las miradas de las niñas y los niños se encendían con aquellas historietas. Yo aprovechaba aquellos textos libres, aquellas creaciones literarias, para trabajar otro currículum de otra manera. Con Ramón dibujábamos, medíamos, contábamos, discutíamos, escribíamos, pensábamos, viajábamos, leíamos, cantábamos, sentíamos, aprendíamos. Desde los textos de Ramón recuperaré la cultura popular, la experiencia de la vida cotidiana, los deseos de los niños, los proyectos que ilusionaban, los saberes que se dejaban querer, los territorios y las culturas que se dejaban explorar. Yo empezaba por entonces a ensayar la pedagogía freinet y tenía muy claro que la escuela debía estar al servicio del pueblo y no al contrario. Nunca olvidaré, además, el tierno y afectivo reconocimiento del grupo hacia este amiguito a que se le otorgó, dentro del territorio libre del aula, la autoridad de ayudarnos a todos a crecer y a experimentar el verdadero sentido de vivir. Con Ramón entraba en el aula, el sujeto, la biografía, la palabra propia, el deseo. Y yo acababa este texto diciendo, supongo que se dan ustedes cuenta de que no estoy hablando de didáctica, sino de política, de un modo de entender la escuela, el maestro y el currículum nacido del deseo de emancipación, de la voluntad de resistir las presiones de la escuela reproductora de las desigualdades sociales y buscar espacios para ensayar pedagogías libertarias. Fue seguramente ese deseo emancipatorio que me acercó a la intuición y el ensayo de partir y reconocer precisamente lo que la escuela oficial, la del éxito de unos para el fracaso de otros, despreciaba el fracasado escolar. Bueno, pues siempre he utilizado, me ha parecido que este texto me servía para plantear esta cuestión de la reivindicación del sujeto como sujeto político. La necesidad de reconocer en el aula al sujeto con voz propia, con deseos, con experiencias, con culturas, desde territorios concretos, desde historias concretas, desde biografías concretas. Se me ha parecido que no hay educación emancipadora si no hay sujeto, si no hay reconocimiento del sujeto, si no hay posibilidad de trabajar desde el sujeto, por el sujeto, para el sujeto. Pero no estoy hablando solo del sujeto niño, del sujeto alumno, del sujeto decidle como, estoy aquí también reivindicando al sujeto maestro. Ese maestro que de pronto dice, pero ¿cómo no voy yo a? ¿Pero por qué no voy yo a hacer esto? ¿Por qué no voy a reconocer? Y toma en sus manos la posibilidad de otro currículum, de otra manera de entender la escuela, de entender las relaciones, de entender el espacio en el que estamos construyendo otro tipo de entender el saber también. Creo que esta es una cuestión fundamental. No hay pedagogía emancipatoria sin reconocimiento del sujeto. Y este es un reconocimiento político. Es un reconocimiento de que sabemos que hay otros y otras enfrente de nosotros, con unos derechos, con unas posibilidades, con una manera de entender su vida, su mundo, su tiempo, de construirse desde su propia lengua, desde su propia biografía, desde sus propias culturas. Y eso no se puede negar. Eso tiene que ser reconocido. No se puede silenciar. No se puede sonar y decir, bueno, sí, yo ya sé que existe. No, no, eso tiene que estar presente como uno de los anclajes en la raíz de lo que puede ser una pedagogía para la emancipación. Vamos a la segunda cuestión. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La diferenciación entre... Tengo un vecino que debe ser un tipo tremendamente bien instruido, puede juzgar por los coches con los que se pasea por el barrio, pero creo que está muy mal educado. Porque yo me lo encuentro un domingo por la mañana con el chándalo, los pinganillos puestos, y cuando me voy a saludar me dice, ay, disculpa, pero estoy reunido. No es dueña de su tiempo, no es dueña de su vida. A ver si además a sus hijas se las encuentra todas las noches dormidas ya cuando llega a su casa, porque... Es decir, es un tipo que gana mucho dinero, pero es un pobre hombre con ninguna capacidad para poder entenderse como sujeto en el mundo, ¿no? Para poderse pensar, ¿no? Como sujeto en el mundo. Yo creo que una cosa es la educación como valor de cambio, y eso es lo que nos da la instrucción, o creo, o creemos que nos da la instrucción, unas titulaciones, unos saberes, y otra cosa es la educación como posibilidad de sabernos pensar como seres humanos en un mundo lleno de contradicciones, de desigualdades, etc., y saber qué papel jugamos en ese mundo. Y eso es lo que nos tiene que dar la educación, la posibilidad, las herramientas, la capacidad para interpretar, para comprender, para desde la interpretación y la comprensión intervenir sobre ese mundo. Y eso es lo que... Y eso es... Esa es la verdadera... La verdad, cuando dice, bueno, o nos dice la Constitución, por ejemplo, ¿no? Que la educación tiene un objeto, la plena emancipación del ser humano... No dice emancipación, ni el pleno desarrollo del ser humano. Yo pretendo comprender esa idea con la idea de que no hay desarrollo del ser humano, sino es un desarrollo basado en la conversión crítica del mundo en el que vivimos. Esa es una postulada fundamental de Pablo Freire, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos aquí para aprender a leer, pero para aprender a leer críticamente el mundo que nos rodea, para aprender a sabernos posicionar en ese mundo, para sabernos seres vivos, enteros, activos dentro de ese mundo, ¿no? Eso es lo que nos da la posibilidad de cualquier tipo de participación que ayude a la emancipación. Eso, desde luego, plantea un debate que no voy a abrir aquí ahora, bueno, o mejor dicho, que sí que voy a apuntar, y que lo podemos discutir si queréis luego, plantea un debate muy serio sobre qué entendemos por currículum. Porque decimos, bueno, la educación ha de ser una educación educativa basada en la posibilidad emancipatoria, etc. Pero eso plantea la necesidad de pensar el currículum de otra manera, porque es curioso, no sé si os dais cuenta o lo habéis pensado, pero decimos, sí, sí, la educación, pero luego están las matemáticas, ¿no? Y está la lengua, y está la historia, y está la geografía, y está lo que sea, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, pero en qué medida esas matemáticas, esa lengua, esa geografía está a servicio de ese ser humano para ese proceso de desarrollo emancipatorio, o al contrario, no tiene nada que ver con esa posibilidad. Yo creo que seguimos pensando mucho el currículum fundamentalmente desde una racionalidad técnica. Bueno, esto es lo que hay que enseñar, esto es lo que hay que enseñar. Y, sin embargo, la cuestión a lo que nos debería interpelar esta idea de una educación verdaderamente educativa es saber en qué medida la herramienta del currículum nos sirve para construir, desde otra racionalidad, situada en un contexto sociocultural, desde otra racionalidad, qué tipo de culturas, qué tipo de saberes son los que realmente nos ayudan en los procesos de emancipación. Y eso es la interpelación al currículum. Y es curioso porque yo no he escuchado o no he visto demasiada fuerza, demasiada interpelación a las propuestas curriculares. Bueno, te dicen compañeros o compañeras, bueno, es que las matemáticas son las matemáticas. Sí, sí, pero cuando ese niño que te está esperando en la puerta del aula te interpela con la mirada, desde su derecho radical a ser un ser humano educado, nos está diciendo, ¿qué haces tú con tus matemáticas para que yo crezca mi libertad? Esta es la cuestión, este es el debate fundamental, ¿qué haces con tus matemáticas para que yo crezca en mi posibilidad de ser un ser humano libre y emancipado? Esta es la cuestión. Y creo que no interpelamos suficientemente al currículum desde una racionalidad que nos desplaza desde lo técnico, estas son las matemáticas, esta es la historia, esta es la geografía, a una racionalidad crítica que nos permite decir, sí, pero esto, pero esto para qué, pero esto por qué, pero esto quién lo ha pensado, pero esto quién lo ha decidido, pero esto por qué se ha decidido así. No hay debate sobre quién decide qué, no. Bueno, recuerdo en la famosa reforma aquella con mayúsculas y en singular, ¿no?, de los 90, que de pronto apareció una sociedad de catedráticos de arqueo, no, de qué era, no me acuerdo de qué disciplina muy rara, que decía, no, pero cómo no va a haber una asignatura, entonces el debate es cuánto más de esto, cuánto menos de lo otro, ¿no? Este es el debate fundamentalmente que se sitúa sobre el currículum, más de estas materias, menos de estas otras, vamos a incorporar esto, ¿no? Cuando aparece algún tipo de propuesta, por ejemplo, la posibilidad de aprender a estar en la ciudad, a vivir desde, bueno, eso tendría que ser una nueva asignatura, es decir, incrementamos la disciplinaridad, incrementamos la parcelación, saberes separados de la experiencia cotidiana, etcétera, etcétera. En fin, simplemente dejar apuntado esto, creo que cuando hablamos de educación educativa tendríamos que acabar concretando esto, y si eso, ¿qué supone el currículum en un nuevo currículum, en un nuevo debate sobre el currículum? Pero hay otra cuestión todavía, ¿no?, con esto de la educación y de la educación para la emancipación, y es, ¿qué pensamos que es lo que realmente nos educa? Porque, fijaros, siempre hay una idea, y es la idea de la salvación. No sé si lo voy a saber explicar bien, pero es la idea de la búsqueda de una verdad que nos salva. Con Santo Tomás y las primeras escuelas, pues era el debate entre la creencia y la ciencia, ¿no? Y entonces dice, no, no, lo que nos salva es la creencia, y ahí todo el tema de los monasterios. Y dice, vale, pero de pronto aparece el renacimiento y dice, no, no, lo que nos va a salvar es la ciencia. Y llega la enciclopedia después, y entonces, ahí siempre algo externo a nosotros, distinto a nosotros, fuera de nosotros, que nos dice qué es lo que nos tiene que salvar. Y entonces lo que yo me pregunto, lo que yo os pregunto, lo que yo planteo como debate es, ¿cómo pensamos lo que realmente es un saber de emancipación que tiene que ver con nosotros mismos, con nosotras mismas, con lo que nos pasa a nosotros? No con lo que tú dices y me vas a salvar, ¿no? ¿Por qué? Siempre hay algo externo, o sea, por eso, no, pero ¿cómo no vas a estudiar esto? Si esto es lo que... Pero, ¿por qué? Es decir, son estos debates de raíz, que me parece que son los que están bastante... Me parece que vivimos, y desde luego ahora, en esta época, esto se subraya mucho más, lo efímero, lo superficial, lo rápido, lo inmediato, que nos impide detenernos, hacernos preguntas como estas, ¿no? Pero tú, cuando dices que me va a salvar la ciencia, ¿a qué te estás refiriendo? Porque yo ya sé que, si no sé explicarme científicamente el mundo que me rodea, voy a tener dificultades, pero una cosa es saberme explicar científicamente el mundo que me rodea, y otra cosa es el modo en que tú crees que a mí me va a salvar la ciencia, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos estas cuestiones? Y desde ahí una transformación radical del sentido que debería tener la educación, y por tanto, la institución que la promueve, que la difunde, y a la que da el derecho, y desde la que se otorga el derecho, que es la escuela, ¿no? Bueno, dejar apuntadas algunas de estas cuestiones, y si luego, bueno, pública, popular, yo digo valenciana, pero también aragonesa, pero también, es decir, ¿qué es esto de la educación pública? Hay una idea, empiezo por una imagen que yo recuerdo, las famosas manifestaciones de la marea verde en favor de la escuela pública, en ese proceso salvaje de cuestionamiento de lo público, etc. Y yo me preguntaba, bueno, primero, ¿qué importante es salir a la calle y defender la escuela pública? Claro que sí, claro que sí. Pero, ¿qué es la escuela pública? ¿Es un servicio? Yo recuerdo, en la misma aquella época en la que nos iniciamos, en los movimientos de la renaución pedagógica, que uno de los debates radicales, fundamentales que teníamos entonces, y que habéis tenido muchos de vosotros y vosotras también durante mucho tiempo, es la diferencia entre lo estatal y lo público. ¿Nos conformamos con la escuela pública sea un servicio, un espacio que se otorga desde el Estado para que se distribuya un proceso, una propuesta educativa, una propuesta curricular, etc., o empezamos a pensar que la escuela pública, como escuela de pueblo, es una escuela que nace de pueblo, que se construye con el pueblo, que se construye desde el pueblo, donde ese maestro, ese funcionario, ese servidor de la asamblea, en aquel sentido hegeliano, que ese funcionario, el que sirve al pueblo, el que está en el pueblo, el que está con el pueblo, y por tanto la escuela pública tendría que ser otra cosa distinta, o un servicio que nos otorga el Estado y que dice, bueno, esto es otra cosa distinta. ¿Cómo pensamos esta otra cosa distinta y cómo la vamos construyendo? Hace unos años, en el movimiento de la renaución pedagógica en el que yo milito, planteamos una investigación, que fue muy potente en aquel momento, donde nos preguntábamos lo siguiente, ¿cómo se vive la democracia en la escuela? Porque ya sabemos que funciona, hay ampas, hay claustros y hay unas reuniones y tal, pero luego te encuentras con un tipo, amigo, colega, por la calle que dice, estoy muy contento porque en mi escuela casi no se hacen reuniones. A ver, esto, claro, ya te entiendo, pero entonces, ¿dónde está lo público? ¿Dónde está la construcción colectiva? ¿Dónde está la comunidad? Yo tengo una experiencia hermosísima en la época de la transición en la comarca en la que yo estaba trabajando, porque cada 15 o 20 días nos reuníamos a las 10 o a las 11 de la noche en un comedor de una de las escuelas, gente que bajaba de la sierra, maestros y maestras, pero también padres y madres, pero también algún concejado progre que de los que había por la comarca, pero también alguna, es decir, no nos reuníamos en tanto que maestros o padres o concejalos, éramos gente que en aquel momento queríamos pensar cuál era la escuela que queríamos construir para la democracia. Y estábamos un par de horas con el bocadillo debajo del brazo, con la cerveza encima de la mesa, pensando qué escuela queríamos. Y era hermosísimo porque no lo hacíamos desde esquemas corporativos, sectoriales, lo hacíamos como ciudadanos y ciudadanas que queríamos pensar la escuela del futuro. Y soñábamos con esa escuela. Y había un deseo de esa escuela. Había un deseo de esa escuela. Y ese deseo era la herramienta política que nos movía a esos... Bueno, yo todavía estaba, Viviana, pero recuerdo aquellos compañeros y compañeras que bajaban de la sierra y que se la jugaban a las doce o la una de la madrugada subiendo por aquellas carreteras infames hacia su lugar de vida donde tenían que seguir dando clase al día siguiente. Pero había un deseo. Había una fuerza política que nos decía esta es la construcción que queremos para el futuro. Y eso devino luego Ampas. No había... En esta anécdota que os cuento no existían las Ampas todavía. Eso devino luego Ampas, devino claustros, devino... Y entonces en la investigación que iniciamos nosotros nos preguntábamos bueno, puede que la democracia funcione, pero no sé si se vive. Porque los padres y las madres acuden todos y todas a las reuniones cuando convoca la maestra en educación infantil, pero casi no viene nadie. Yo era miembro del consejo en secundario cuando mi hija en el instituto y allí no venía nadie a la reunión. ¿Qué está pasando para que poco a poco se desplace el interés, se desplace el deseo, se desplace la necesidad de estar juntos discutiendo qué está pasando en las escuelas? Bueno, pues esta es una cuestión. ¿Cómo hacemos pública la escuela pública? ¿Cómo volvemos a la comunidad, a lo comunitario? A recuperar ese espacio en donde todos y todas discutíamos, hablamos, soñamos, deseamos un proyecto de escuela construida entre todos y todas. Es decir, hay un desafío básico, ciertamente, hay que defender el servicio público de educación, pero hay también una discusión y un debate pendiente, y es, ¿qué es eso del modelo de escuela pública? ¿Cómo construimos el modelo de escuela pública y cómo lo hacemos popular? ¿Cómo lo enraizamos, lo situamos en el pueblo? Creo también que hay otra cuestión, a comentar, a discutir, ¿no? Y es esta idea de, porque a veces me encuentro, sobre todo, por ejemplo, en muchas propuestas que tienen que ver con innovaciones, etc., en la idea de, es como si las ideas surgieran de una ideología, pero muchas veces hay una cosa que está en la raíz, y es el derecho, y si os dais cuenta, la escuela pública, la escuela pública es el único lugar, el único lugar en el que un sujeto, un niño o una niña, tiene el derecho a encontrar una educación que lo emancipe, que le dé fuerza, que le dé empoderamiento, que le dé capacidad para hacer una lectura crítica del mundo en el que está viviendo. Es el único lugar, la familia puede ser o no, la calle, la ciudad puede ser o no, pero como derecho, como posibilidad, como derecho, el único lugar en el que se encuentra ese niño o esa niña con ese derecho es el de la escuela, la escuela pública, es la que le debería garantizar el derecho a encontrarse con ese proyecto educativo emancipador. Vamos a la siguiente. Bueno, este es otro desafío, situar la educación entrañada, situada en el territorio, y en el reconocimiento también de las diferencias, y en el deseo que decía hace un momento, frente a los estándares culturales, nosotros hablamos allá de la escuela arreglada al medio y de la escuela arraigada en el entorno. Este fue un principio fundamental de la pedagogía libertaria, y de la pedagogía freinet, esa idea de, la segunda es, ¿cómo problematizamos lo que nos pasa? ¿Cómo la escuela ha de ser un espacio y una herramienta también para el aprendizaje de la problematización, de la construcción de saberes que nacen de la problematización, de la experiencia propia, de la experiencia concreta, de lo que nos está pasando a nosotros y a nosotras? ¿Cómo lo hacemos desde eso que Moren llama el pensamiento complejo? ¿Cómo la aventura de Sousa, la ecología de saberes? ¿Cómo buscamos formas de integrar conocimientos, saberes, que nos ayudan en ese proceso de emancipación? El proceso situado es también un proceso plural. Por ejemplo, yo me recuerdo aquel momento en el que apareció, en los años 90, os decía antes, no sé si recordaréis muchos de vosotros, la reforma con mayúsculas y en singular. Pero es que frente a aquello de la reforma con mayúsculas y en singular, en aquel momento estábamos viviendo reformas en minúsculas y en singular, y en plural, mejor dicho. Por ejemplo, la escuela de unas compañeras del movimiento de relación pedagógica nuestro, estaban, tres compañeras de ese movimiento, estaban esforzándose enormemente por ver si era posible hacer de su escuela un espacio algo menos machista, algo más feminista, algo más basado en el reconocimiento de la... Y era un esfuerzo, y consiguieron, al final consiguieron que hasta Bedeo, que era un tipo, pues desarrollara estrategias para hacer que esa escuela fuera algo menos machista, un poco más feminista. Y nosotros, unos kilómetros más allá, estábamos en un seminario donde estábamos discutiendo sobre si sí o no a los deberes en casa. Y un poco más allá, en otra comarca, había un grupo de maestros que estaban investigando sobre cómo desarrollar materiales curriculares basados en las programatizaciones de la comarca, en lo que pasa en la comarca, materiales curriculares basados en la cultura, en las historias de la comarca. Es decir, había eso que llamaba hace un momento reformas en minúscula y en plural, pequeñitas, concretas, pero muy entrañadas en nosotros y en nosotras. Era lo que nos interesaba, era lo que nos preocupaba. A mí y conmigo, a otros colegas, nos preocupaba eso de poner deberes para casa. Pero es que en otro lugar lo que preocupaba era cómo hacer la escuela más arraigada en el entorno, y es que en otro lugar lo que preocupaba era el feminismo en la escuela, y en otro lugar preocupaba... Y desde esos muchos y múltiples y plurales iniciativas de cambio, de transformación, de renovación, pues íbamos construyendo la posibilidad de otra escuela pública, de otra escuela popular. Bueno, pues de pronto llega la reforma. Nos dice, hombre, ahora os vais a enterar, ahora sí que por fin vais a ser constructivistas, vais a saber recordar aquello, ¿no?, del constructivismo, con cursos acelerados claramente conductistas, siéntate ahí que te voy a hacer constructivista en cuatro días, ¿no? Era una cosa absolutamente tan estúpida que ya nadie se acuerda de eso. Pero ¿sabéis cuánto dinero y cuánto esfuerzo y cuánto tiempo? Yo recuerdo perfectamente, una de estas tres compañeras era la directora de la escuela. La enorme duda, el miedo también, y la enorme dificultad con la que se enfrentaba esta mujer, que después del enorme esfuerzo de intentar hacer que su escuela fuera algo menos machista, de pronto llega la inspectora y dice, no, no, el PCC. Y entonces, yo además lo escribo así, PCC, porque una cosa, ojalá fuera un proyecto curricular de centro, en el mejor sentido, o en el sentido más radical de esa palabra. Pero aquello no era ni proyecto curricular ni de centro ni de nada, ¿no? Era el PCC que además lo podías copiar desde los, aquello que me mandaban las editoriales. Bueno, pues aquella mujer se enfrentaba al dilema de que la inspectora me presiona a hacer el PCC y mis compañeros y compañeras lo que quieren es que seguíamos, seguir con el proyecto de escuela que estamos intentando construir entre nosotras, ¿no? Y ese era un dilema. Es decir, que la educación situada y entrañada, para mí tiene que ver también con la posibilidad de reconocimiento de la pluralidad. Y desde la pluralidad, la posibilidad de iniciar y de experimentar múltiples formas distintas de querer cambiar a escuela. No hay un modelo único. O no debería haber un modelo único. Y por tanto, si no hay un modelo único, hombre y mujer, lo que sí que hay, desde luego, es un modelo público y por tanto discutido públicamente. Es decir, esos movimientos de relación pedagógica, que en un lugar discutíamos los deberes, en otro lugar el feminismo y en otro lugar el reglamento de la escuela media, teníamos un espacio público y horizontal donde compartir estos haberes y estas experiencias, que eran las escuelas de verano. Y las escuelas de verano eran eso, ese espacio horizontal, público y abierto, en el que contrastábamos lo que yo digo sobre los deberes, lo que tú dices sobre tu escuela, lo que tú cuentas sobre tu experiencia, lo que aquello construye desde su otra escuela. Eso era el cambio. O por esa vía de cambio, la posibilidad de un espacio abierto, de un espacio plural en el que poder discutir públicamente los proyectos, los intentos y los proyectos de cambio. Bueno, esta es otra cuestión fundamental. Una cosa es la escuela, y la escuela, y el currículo en la escuela, pero parece como que la educación esté exclusivamente, muchos de los debates que tenemos entre nosotros, es interesante porque, bueno, uno de los debates que hemos tenido en los movimientos de renovación, y en mi caso particularmente, en los movimientos de renovación, es la idea de cómo escapar de culturas de compromiso de la militancia que se encierran en lo corporativo, los maestros y las maestras discutiendo desde los maestros y las maestras sobre los maestros y las maestras y sobre lo que hacen los maestros y las maestras. Cuando hay múltiples formas y múltiples espacios y múltiples proyectos y múltiples iniciativas desde las que construir una idea de escuela y de educación, y de educación más allá de la escuela, y desde esos espacios múltiples y diversos, la necesidad del diálogo, y ese diálogo rompe con lo corporativo, rompe con lo estamental. Bueno, pues uno de esos espacios es el tema de la ciudad. Mirad, yo en clase utilizaba a menudo escenarios, los llamábamos así, textos que me inventaba o que escribía para abrir o a partir de ahí provocar el debate. Os voy a leer la historia de Julia que lo titulaba El mercado común global en la etiqueta de una camisa. Y dice así. Julia lleva puesto un vestido fabricado en México, importado por una expresa textil de granollers, cuyo precio se exponía en cuatro monedas diferentes y comprado en una tienda que dispone de ese mismo modelo en sucursales distribuidas por las principales ciudades del planeta, con un logo fácilmente identificable por ciudadanos de culturas, lenguas, costumbres y economías muy dispares. La tienda está instalada en un shopping mall de una gran superficie comercial, que repite su estrategia arquitectónica en otro shopping mall de ciudades pertenecientes a continentes distantes miles de kilómetros. La niña camina hacia su casa, en el estarradio de la ciudad, donde acaban de inaugurar otro gran centro comercial con el nombre de Plaza Mayor. Esto aquí me detengo porque es que esto es una provocación increíble, porque existe en una ciudad cerca de Valencia, en Candía. Y entonces tú te encuentras, a las afueras de la ciudad hay una cosa que se llama Plaza Mayor y tú dices, pero bueno, pero si la Plaza Mayor es ese lugar de encuentro, de relación, de espacio de intercambio, construido en el... Y de pronto me encuentro una gran superficie comercial allá en medio de la huerta que le llaman Plaza Mayor. En fin. Bueno, pues la niña camina hacia su casa en el estarradio de la ciudad, donde acaban de inaugurar otro gran centro comercial con el nombre de Plaza Mayor. Se detiene ante el último grafiti de sus colegas del instituto y al ver que la luz del sol se perdía en el crepúsculo, evita pasar por una plaza solitaria con grandes columnas que dejan invisible una porción importante del espacio. Viene observando contrariada los nombres de las calles porque no pudo identificar ninguno dedicado a una mujer. Al pasar junto al parque, observa que en un rincón apartado, un par de mendigos colocan unos cartones sobre la hierba a modo de colchón. Camina deprisa porque llega con retraso a una reunión del grupo de jóvenes del barrio que han constituido una coordinadora en defensa del parque, amenazada por una recalificación urbanística que lo convertiría en un par de altas torres dedicadas a oficinas. A fondo se escucha constante y monótono el ruido de los motores de los vehículos que inundan las rondas que circunvalan la ciudad. Bueno, este era uno de los escenarios que utilizamos en el aula para divulgar sobre el modo en que constantemente estamos aprendiendo, alfabetizándonos en un determinado discurso independiente o desconectado de marco. Bien, da igual. Yo acababa este texto diciendo pues nada, pues nada. Como no hay material curricular en la vida cotidiana, si quieren ustedes, a Julia le compramos unos cuantos libros de texto y le ponemos un montón de ejercicios para que los haga cuando acabe la reunión. Bueno, pues esta es la cuestión. ¿Cómo no convertir la experiencia de la vida cotidiana, las contradicciones de la vida cotidiana, las historias que nos pasan en la vida cotidiana, en el verdadero currículum? Es decir, ¿qué significa el nombre de un centro comercial? ¿Qué significa la...? Mirad, hay otra imagen que planteo cuando me interesa discutir esta idea de la educación en la ciudad. Imaginaos un viernes por la tarde un grupo de jóvenes y adolescentes que dan las puertas de un gran centro comercial para pasar el rato, un par de horas o tres, caminarán por las calles del centro comercial, discutirán, se enamorarán, se desabonarán, se enfadarán, se desafadarán, se empujarán, se reirán. Y en ese proceso de construcción de relación hay un proceso mediado por la omnipresencia de la mercancía. Y desde la omnipresencia de la mercancía una teoría del cuerpo, de la sexualidad, de la alimentación, de la familia, del viaje, del vestido, de las múltiples cosas que nos interesan y que nos ocupan en la vida cotidiana. Y ese texto interactivo, ese texto interdisciplinar, ese texto interrelacionado, ese texto está escrito por el capitalismo de consumo. Y mientras la escuela, allá, afuera, mientras la escuela fragmenta y separa los saberes y los disciplina y los distancio de la vida cotidiana y de la experiencia cotidiana, el centro comercial pone en relación esos saberes, los convierte en, digamos, en el esquema de interpretación fundamental con el que queremos pensar nuestro mundo. He de ser así, mi cuerpo ha de ser así, así ha de ser a mi alimentación, así ha de ser, así ha de ser, así quiero que sea, ¿no? Bueno, ¿cómo no pensar esto como un proyecto curricular? ¿Cómo no pensar en la ciudad como, por ejemplo, un centro comercial? Yo tengo una imagen, no he traído, creo, no he traído, pero recuerdo en un viaje por la Toscana italiana la visita a San Gimignano, a Domo San Gimignano. Bueno, yo cuando entro en aquel espacio donde todo está dibujado, donde todo, donde todo aquello que tienes que saber, donde todo aquello que te salvará, donde todo aquello que tienes que saber que te puede perjudicar o que te puede salvar, que te puede, que te puede llevar al infierno, que te puede llevar al cielo, es decir, todo lo que tú tienes que saber, pero lo que te interesa saber, está reducido, enclaustrado en las paredes del Duomo, en las paredes de la catedral. Bueno, pues si las catedrales eran los libros de texto de la Edad Media y como no se sabía leer, pues todo estaba a través de un lenguaje icónico, los dibujos, etcétera, por eso el Duomo está lleno de esos enormes dibujos donde todo está perfectamente dibujado para que tú lo entiendas y lo interpretes. Esto es lo que te salva y esto es lo que te condena. Bueno, pues si las catedrales fueron los libros de texto de la Edad Media, yo creo que los grandes centros comerciales son los libros de texto de la Edad Contemporánea. Ahí es donde está estructurado el saber de lo que uno cree que le va a salvar o que le va a... Y mientras tanto, ¿qué dice la escuela? Pues la escuela podría plantarse frente al centro comercial y frente a la puerta de ayuntamiento y decir al alcalde que regule de alguna forma los mensajes curriculares de la ciudad y decirle al centro comercial que atención porque le vamos a montar un análisis crítico. Por eso, yo creo que el currículum básicamente tendría que ser, yo lo diré en términos así un poco más académicos, un análisis del discurso. Es decir, a mí me parece que el verdadero currículum, el currículum para la emancipación, el currículum que nos tendría que ayudar a buscar lecturas de emancipación es aquel que dice ¿qué hay aquí detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en la trastienda del texto? ¿Qué hay más allá de lo formal? ¿Qué hay más allá de lo que me enseñas? ¿Cuál es el discurso con el que construyes un tipo de conocimiento que yo creo que va a constituir mi proceso de salvación? Mi proceso de... Entonces, bueno, esto es Freire y Freire dice y Freire es eso, es decir, aprender a leer y aprender a leer es decirle al centro comercial ahora yo te voy a interpretar y desde la interpretación eso ya no sé eso sigue siendo Freire ya no sé si pero desde la interpretación una acción pero esto pasaría por entrar en las políticas de la de la desobediencia aunque esto a mí me gustaría plantearlo también desde otra perspectiva vengo observando ya jubilado ya jubilado pero con mucho contacto todavía con mis compañeras y compañeros en la escuela que si yo me quejaba de la burocracia en la escuela el incremento de la norma no solo en la escuela también en la sociedad eso lo estoy viviendo yo mismo el incremento de la norma el incremento de lo que de la burocracia de la vida cotidiana es creciente bueno pues desde ese proceso creciente de incrementación de la norma de la norma jurídica también la imposibilidad de tomar partido y de regresar a la primera de las diapos que os he puesto que es la reivindicación del sujeto creo que la burocratización de la vida cotidiana la juridificación de la vida lo que impide es que tú tú tengas ¿cómo decirlo? tiempo sería lo formal pero es obviamente más allá del tiempo esa voluntad es el deseo de decir bueno es que yo es que yo quiero hacer otra cosa y ese yo quiero hacer otra cosa plantea otra manera de entender yo creo que ese incremento de la cultura burocrática y también el olvido y el desprecio a la cooperación a la construcción desde los espacios horizontales eso es lo que incrementa la individualización la sumisión a ese proceso de individualización y desde ahí el predominio de una tecnología que nos impide ser nosotros por eso solamente es posible la desobediencia es decir bueno por ejemplo siendo maestro de los inicios de los 70 llegó un día la inspectora y nos dice no hombre pero hay que ser científicos ¿cómo no habéis aprendido? y nos puso nos sometió a unos cursos intensivos de programación para aprender a programar por objetivos operativos yo entonces ya era un joven maestro freinet y salía mucho al campo trabajaba en la escuela por investigación pero tenía en la mesa tenía en la mesa en el cajón de la mesa una programación que decía dado un campo de naranjos de tres hectáreas y medio el alumno será capaz de identificar con un margen de oro de tres somas no sé qué cualquier chorrada da igual yo tenía el papel con el que le iba a mostrar a la inspectora si la inspectora me pedía la norma lo jurídico pero hacía otra cosa me marchaba al campo y buscábamos en el campo aquello que nos inquietaba las preguntas que podían suscitar los alumnos los objetos que nos sorprendían las historias que nos interesaban en aquel momento trabajar o investigar eso era pero es curioso cuando ya estábamos todos colonizados con aquello de la pedagogía por objetivos llegó aquello que os hablaba hace un rato de la reforma con mayúsculas y el singular llegó constructivismo y dijo bueno sentaros ahí que os voy a hacer constructivistas y cuando ya parecía que cuando ya nos habíamos olvidado de constructivismo llegan las competencias y regresamos de algún modo a la historia de los objetivos operativos ya está bien de que os estéis bombardeándonos continuamente con inventos que están fuera de nosotros cuando en mi experiencia particular pero después en mi propia investigación ya en la universidad lo que he visto es que básicamente nosotros y nosotras lo que hacemos cuando entramos en el aula es pensar en lo que vamos a hacer en lo que estamos haciendo y pensar desde la cualidad de lo que hacemos es decir pensar desde la cualidad de la actividad básicamente yo lo que tenía y lo que tenemos muchos de nosotros es una carpeta ahora las carpetas informatizadas si queréis pero eso lo que tenemos es disponemos de un montón de recursos y unos criterios para recurrir a esos recursos para ver en qué sentido y de qué manera hacemos las cosas lo mejor posible en cada momento en función de lo que nos pasa en ese momento de lo que nos interpelan en ese momento de las historias que suceden en ese momento y eso es pensar desde la cualidad de la actividad desde el sentido de la actividad y más allá del sentido de la actividad del sentido en la línea de los desafíos que he venido proponiendo esta mañana esta es la cuestión y cómo aprendemos a pensar desde nosotros mismos y desde nosotros mismos sobre el sentido de las cosas que hacemos sobre la cualidad que tienen las cosas que hacemos y sobre cómo las podemos defender públicamente por eso recuperaba de nuevo hace un rato esos espacios horizontales esos espacios de las escuelas de verano en los MRPs que lo que nos permitían era poner en común en un espacio público aquello que habíamos experimentado que habíamos ensayado que nos pasaba en las aulas en nuestras aulas y que nos pasaba y los proyectos que iniciábamos en las escuelas esta es la cuestión por eso vincular esta idea de la educación para la desobediencia también vinculado con la idea de la autonomía de la autonomía profesional bueno esto con qué saberes esto es el debate sobre el currículum que os planteaba al principio pero yo creo que yo creo que lo voy a dejar sí os lo voy a plantear a vosotros cómo podemos ayudarnos a profundizar y concretar estas propuestas es decir en vez de vamos a dejar un rato si os parece para que frente a la a la idea de con qué saberes con qué estrategias con qué herramientas vamos a mantener estos interrogantes con qué vida en las aulas esto os lo he señalado al principio era el debate sobre el problema del currículum pero vamos a dejar que esto forme parte de lo que podría ser un debate entre nosotros si tenemos no sé cómo estamos de tiempo pero si tenemos unos minutos que lo podamos discutir entre todos y todas me gustaría de todos modos acabar antes por eso lo he querido lo he dejado aquí anotado como la pedagogía del deseo con una historia que me ha parecido que de algún modo sintetiza gran parte de lo que de lo que puede ser esta idea de una educación para la emancipación y de lo que de alguna manera si yo quisiera sintetizar lo que he querido o intentado plantear esta mañana con estos cinco desafíos ¿cómo lo sintetizo? bueno pues voy a intentar contaros esta historia que tiene que ver también con mi propia biografía profesional y personal es curioso pero a medida que me he ido haciendo mayor cada vez me doy cuenta de que los saberes que más me creo aquellos que me gusta más defender en público son aquellos que nacen de lo que a mí me ha pasado y de lo que yo he podido aprender de lo que a mí me ha pasado sin ignorar y sin despreciar los libros que son los que me he ido apoyando para entender también lo que a mí me ha pasado pero bueno pues la historia tiene que ver con yo era estudiante en el instituto y recibí un importante premio de poesía yo había escrito un poema a ese cuadro hermosísimo de Picasso de hombre de la guitarra de la época azul de Pablo Picasso bueno yo siempre atribuí ese premio a que estaba profundamente enamorado de mi de mi profesora de literatura no yo yo creo que todo el mundo estábamos esperando que entrara aquella mujer por el aula y pusiera a pasear sus palabras por nuestras cabezas porque aquello era una auténtica caricia era un auténtico placer estar escuchando aquella mujer unos años después ya estando yo en la escuela les hablaba a mis alumnos de la generación de 27 de la residencia de estudiantes de la barraca de García Lorca siempre me ha emocionado la imagen imaginada de un desayuno en la residencia de estudiantes de Buñuel Dalí Lorca de que hablarían aquellos jóvenes era que explosión de creación de creatividad de posibilidades truncada de estos tipos de que hablaban aquellos hombres y falla un poco más mayor paseando por los barrios bueno no sé da igual estaba hablándoles a mis alumnos de los poetas de la república y se me acerca Pepín un chaval y tímidamente me da un papelito así dobladito arrugadito y me mira y aunque las estaturas eran muy distintas la mirada era horizontal y me mira y me dice voy a ser poeta quiero ser poeta y unos años después en una escuela de verano Maite Larrauri la filósofa me pasa un texto de Barthes el semiólogo francés y Barthes tiene un texto precioso que se titula O Seminé que el seminario y Barthes dice ¿qué pasa en el seminario? era un encuentro de profesores y estudiantes en el seminario francés y dice bueno allí no hacemos ni enseñanza ni aprendizaje allí lo que hacemos es maternaje ¿y qué es el maternaje? dice Barthes bueno pues ¿cómo enseña una madre a caminar a su hijo? no le construye una teoría de caminar no le dice mira un proceso inestable tampoco hace un taller y le dice fíjate hace otra cosa coge a su hijo en brazos lo deja apoyadito en la pared de enfrente retrocede unos pasos lo mira a los ojos y le dice ven y el niño corre hacia la madre apoyado en los invisibles hilos del deseo bueno cuando yo encuentro esa imagen de Barthes el niño corre hacia la madre apoyado en los invisibles hilos del deseo y lo llama el maternaje dice y eso es lo que hacemos en el aula el maternaje yo entiendo el sentido profundo que tiene una educación que emancipe es esa que provoca el deseo que provoca la necesidad la fuerza para estar ahí para estar juntos y para desde ese estar juntos en ese espacio horizontal en esa relación horizontal en esa mirada horizontal desde ese estar juntos en esa mirada horizontal construir juntos un proyecto que nos ayude a emanciparlos a todos y a todas no solo los maestros y los maestros a los niños y las niñas también los niños y las niñas a los maestros y las maestras bueno pues esta es esta es la de alguna manera una pequeña síntesis de lo que podría ser parte de las cosas que os he querido plantear esta mañana pero espero que tengamos todavía no sé cómo estamos de tiempo unos minutos para poder discutir todo esto porque como os decía al principio esto debe ser una celebración de la palabra y la celebración de la palabra pasa por la posibilidad del diálogo si no esto es puramente unidireccional y sirve para poco pues gracias aplausos gracias